Respeto cronológico, digamos, quiero felicitarlo públicamente por la nota, la charla, la conversación que tuvo con Tute en la Feria del Libro. Realmente muy interesante, con la posibilidad, un buen reportaje se califica por eso, de que el entrevistado hable, que cuente cosas que sean interesantes, con las intervenciones precisas suyas, y pudimos conocer un poco más a uno de los grandes de la historieta, hijo de otro enorme. Como fue Caloy. Así que, felicitaciones, Mili. Bueno, a ver, le agradezco. La verdad que fue una convocatoria de la Feria del Libro, que bueno, nada, por supuesto, para uno que anda en este tema del humor, poder charlar con Tute fue una linda oportunidad. Y la verdad que me enfoqué en que él hablar y contara todo lo que pudiera, ¿no? Interrumpirlo lo menos posible y no hacer un sketch con él, sino sacar lo que creo que todos queríamos escuchar. Y me parece un poco así, variado de lo que es su carrera, su padre, y también de lo que es la cuestión política, ¿no? Porque es un dibujante muy comprometido. Totalmente. Y yo interesaba que él expresara esas ideas que tiene respecto a los modelos de país, porque lo hace sin ningún tipo de problema y sabía que cuando le preguntara lo iba a hacer. Así que bueno, me pareció, al menos a la gente que, primero, te agradezco a ver tus palabras, y la gente por lo menos con la que hablé me dijo que tenía otra cosa interesante la charla, así que bueno, contento, contento. Bueno, pero usted estaba diciendo, Mili, con respecto al debate de ayer, ¿no? De anoche. Sí, mire, la verdad que yo estaba con el control en la mano entre, entre, mirar algún, no sé, poner algún video de los programas de Tinelli y mirar el... La verdad que me pareció un show, a ver, me pareció un show, me pareció un show. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, David. ¿Cómo no? ¿Le gustó el debate? ¿Sí o no? Sí. Bien. Listo, así me gusta. Así se responde una pregunta cuando le dicen sí o no. ¿Sí o no? Sí, pero tal. Muy bien, me gustó, bien, bien. Así me gusta que no me va, David. Pero bueno, siendo lo nuestro, yo lo vi como un debate raro, a ver. La verdad que veo muchas discusiones, a las discusiones que yo tenía con mi hermana cuando teníamos 12 años, que vos dijiste, que yo dije, que vos pensabas, que vos no pensabas. Fue una cosa, por supuesto, bueno, uno de los candidatos un poco más coherente, más armado y otro un poco también, como usted se imaginaba, divagando un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive me llamó la atención que vio que uno miraba el público. Conocerlo mientras observo ese detalle, a ver, parecían muñecos de cera, en todos los debates. ¿No te parecen muñecos de cera? Sí, es verdad. Esa gente. Es verdad eso. Digo, no se ríen. Lo que pasa es que, viste, que cuando entran le dicen, no se puede reír, no se puede hablar, no se puede levantarse. Son dos horas, bueno, está bien, hay un intervalo ahí para ir al baño, qué sé yo, viste, no se puede toser, se olvidaron de decir. Pero no se, aparte no se rascan la oreja, a ver, a mí lo que son, uno puede evitar reírse, uno puede evitar hacer un gesto, uno puede evitar hablar, uno puede evitar gritar, pero lo que uno puede evitar es rascarse, por ejemplo, rascarse la oreja o tocarse la nariz. Y si uno, yo miraba atentamente, porque la verdad que me perdí la mitad del debate esperando que alguno se tocara la nariz o la oreja. Bueno, pero no me lo está banalizando un poco. Usted miró el debate para ver si alguien se rascaba la oreja, a mí me parece que... A ver, soy medio disperso. Sí, 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 no quería entrar en eso, pero bueno, está bien, está bien. ¿Logró que alguien, logró ver a alguien que lograra, perdón, que se apartara de esas indicaciones tan, tan estrictas? No, durante el debate no, pero de pronto los muñecos de cera empezaron, la casta ya se va, la casta ya se va, entonces digo, pero entonces, los muñecos de cera tienen igualmente uno de los candidatos. Mira, yo había visto, yo había visto reidores en los inquietos, he visto choconas en los velorios, lo que nunca había visto eran tocedores en un debate. Uno de los candidatos habló de tocedores intencionales, preparados, yo me parece que este muchacho se ve que si tiene problemas con los tocedores, imagínense en la época del COVID, por eso no se le cae una sola idea. Ay, 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 ay. Las toces, porque hay que reconocer también lo que dice el candidato, las toces estaban, yo escuché toces caribeñas, le digo, escuché toces al ritmo de un son, mire lo que le digo. Así que no estaría tan agrado lo que dijo este muchacho. Sí, 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 sí. En ese momento empezaron a tirarse con el archivo por la cabeza, ven, creo que se tiraban por el archivo, vos dijiste en un programa en esto, vos en otro, en ese momento van a pedir el bar. Sí, 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 sí. Me voy a correr un cachito de esto, pero después voy a seguir rápido. A ver, un amigo mismo dice que salió, le dice a la mujer, vos dice, puede ser que dice, vos saliste del banco y te pusiste a salvar con una chica, le dice la mujer. Y el tipo le dice, no, 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 yo no fui al banco. Le dice que la mujer hizo esto. Ah, el bar, claro, sí, 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 sí. La cámara delataba este muchacho, por eso, hoy estamos, el bar llegó a todos los niveles, cuidado ver con esto, cuidado están las cámaras en todo el lado. Tiene razón. Pero bueno, mire, a ver, yo quería, ya que estaba, para ir, para un poco darle, volviendo al tema de los debates, la gente quiere debates más interesantes. A ver, a ver, me interesa, me interesa, a ver, cuente, cuente. Pero dos candidatos a presidente, ¿usted qué imaginaría, qué mejor que dos candidatos a presidente para debatir? Sí. Quería decir, es tú, los dos personas, uno de ellos va a ser el más importante de todos los argentinos en una semana, o sea, está muy interesante que estas personas, también me llaman la atención las encuestas que están dando, a un candidato le da 78 puntos y al otro le da 76, sobra gente ahí. No, no, no puede ser eso, seguramente que su encuestadora no está marcando eso, que es tan seria. Y alguien está ampliando el universo, me parece, no importa, bueno. Ahora, Lico, a ver, usted que está en la televisión con tantos años y que lleva muy bien, lleva adelante, ha sido moderador en tantas oportunidades. Yo le daría una mano, yo le daría una mano, no quiere cargarme en unos debates medios locales. Le tiro algunas creitas, me encantaría, me encantaría, a ver, a ver, cuente, cuente. A ver. Dani Long, Sergio Estrasvela. Esto puede ser, puede ser en pileta de barro también, eso lo digo, esto puede ser con micrófono, puede ser en pileta de barro también. Sí, 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 no, no, tremendo, eh. Vento, Brenna, Domingo, Sayago, ese está bueno, ese tiene... Bien telúrico. Sí, sí, sí. Bien telúrico. Martín Rogero, Alejandro Guerrero, mire ese. Sí, 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 puede ser, puede ser. ¿Cuál sería el eje, digamos, lo meteorológico o el campo? El periodismo de campo, el periodismo de campo, que son los dos periodistas de campo por excelencia, a ver quién es el más, no quiero decir la palabra de los dos, pero bueno. Sí, 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 se entiende, entiende. Es como dice una persona, ellos se respetan y se quieren, solamente que la gente hace todo como una cuestión, ¿cierto? Sí, 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 es verdad. Le tiro una con grieta, ¿le gusta una con grieta? ¿La qué, perdón? Una con grieta le tiro, un debate con grieta. Ah, con grieta, perdón, no lo entendía. Sí, sí, por supuesto, a ver. Fernando Coronel bajo Echeverría, ¿le gusta ese? Bravo, bravo, bravo. Con barro, picante. Lo podemos hacer con la piscarro. Picante, picante, sí. Le tiro uno mediático, un para arriba, un atinilesado, mire. José María Vilches, Martín Ramel, ¿le gusta ese? Sí, 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 ¿por qué no? Sí, sí, perfecto. Pero hay que ver si hay espacio para debate, ¿no es cierto? Porque también hay que tener en cuenta eso. ¿Usted se refiere a espacio social o al espacio físico? No, no, me refiero al hecho de que por ahí el debate es interesante cuando las personalidades son disímiles, opuestas. No, no, pero ahí hay que hacer un trabajo de base. No, 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 perdóneme, perdóneme, tengo años en esto, muchos años haciendo humor picante. Hay que llamar por teléfono a, o sea, a Ramel, decirle, ¿viste lo que dijo Vilches? Ah, usted se... No, hay que fichar un poco. Che, Alejandro, está diciendo Martín que vos de campo, tan venís en la tía, dijiste lo de las hojas y le rás siempre. Digo, hay que meter un poquito. No, 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 hay que ficharlos un poco. Entonces vos después los presentás medio desmalentonados. Así, sí, así, claro. No, no, está bien, está bien. Usted puede ser el moderador, el canal Verde TV puede televisar y Ocuito puede hacer la cobertura. Claro. Puede cubrir el interés. Así es, así es. Y a ver, también, no vas a... esto tampoco es todo... esto yo no lo estoy pensando solamente por amor a la tele. Ah, usted quiere también un cierto reconocimiento, digamos, monetario. Cierto reconocimiento y remuneración a ese reconocimiento también, ¿no? Porque uno trabaja por un poco para... Usted piénselo, a ver, piénselo. No, 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 no está nada mal, ¿eh? 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 Promocionarlo, digo, hay que darle, digamos, todo el ámbito, ¿no? Para que, en fin. Pero esas llamaditas previas que usted dice, no está nada mal. Sí, tengo quien las pueda hacer, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo quien las pueda, y se puede encargar. No está nada mal. Bueno, vamos a tenerlo en consideración. Es este... Vio después de todo este largo recorrido, el próximo lunes, cuando nos encontremos, Mili, ya sabremos quién va a regir los destinos del país a partir del 10 de diciembre. Pareciera que todo queda reducido a eso después del largo recorrido, ¿no? De elecciones, primera vuelta, segunda vuelta, campañas, qué sé yo, todo lo que ya sabemos que ha ocurrido, ¿no? Hablan, la verdad que hablan de una elección histórica. Yo creo que algo de eso hay. Sí, yo creo que sí. Me parece que, digo, a ver, son dos candidatos, realmente son antónimos, están uno en cada punta, realmente, más allá de que uno esté muy a un lado y al otro, pero están como distanciados, dos ideas muy distantes y muy claras, me parece, ¿no? Entonces va a ser una elección. Totalmente. Yo no voy a tener un pronosticador por seriedad. Yo tengo el pronóstico, se lo voy a mandar a usted por WhatsApp. Sí, cómo no. Para que no haya trampa. Yo ya tengo el resultado. Ah, ya lo tiene. Y si lo puedo decir. Ah, bueno, está bien. No, pero no lo puedo decir al aire. Tengo el resultado. Usted sabe que... Con un margen, mire lo que le voy a decir a ver. A ver. Con un margen de dos puntos. Uy, pero... De error. Es una navaja suiza, lo suyo. Sí, sí. Es una Victorinox. Exactamente. Es una Millinox. ¿Todo así, gente, no? Sí, sí, tremendo, tremendo. Qué interesante, ¿eh? Bueno, espero ansioso. Usted sabe que desde el viernes pasado ya no se pueden difundir encuestas. Es por la ley electoral, ¿no? ¿Cierto? O sea que... Sí. ¿Qué hice la encuesta en Menado? La hice en Menado y me dio mal, por eso le digo. Lo hice una general. En Menado y me dio mal. Está bien, está bien. Bueno, mire. En Menado y me dio mal. Yo le digo a él, después yo le voy a mandar el mensajito y que esté el lunes a la noche, con mi permiso, usted muestre cuál es el resultado que... Gracias. Que dio bien. Gracias por esa deferencia, ¿no es cierto? Bueno, mire, lo tengo que despedir, deseándole lo mejor, ¿no? Vamos a ver qué pasa en estos próximos... Ah, ahí está. Me parece que eso es, digamos, el toque imprescindible para cerrar nuestro contacto de cada lunes. Es el final que amerita este micro, esta salida del programa. Me parece muy bien, muy bien. Gracias, Miri. Le mando un abrazo. Que disfrute de sus mates y nos reencontramos la semana próxima, si Dios quiere. Un abrazo para usted, David. Un abrazo. Chau, chau. Muy bien, Miri Lerotic, con su análisis del debate de esta próxima elección definitoria de quién será el próximo presidente de nuestro querido y hermoso país a partir del 10 de diciembre. Nosotros aquí nos estamos yendo hasta mañana a las 20. Ustedes no, por supuesto, ustedes les recomiendo que se queden porque viene toda la información en Noticias en HD hasta las 22 con Renata, con Emanuel, aquí en VerTV, por supuesto. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, si Dios quiere, lo mejor.